Hola que tal a todos, saludo especial y bienvenidos una vez más a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora Joe Biden podría enfrentar un juicio político por el desastre militar en Afganistán En las últimas horas, Estados Unidos abatió a dos presuntos integrantes de ISIS cerca de Kabul A primeras horas de este lunes, se registraron varias explosiones en el aeropuerto Qadmit Karzai en Kabul Rusia dice que la OTAN debe reconstruir Afganistán Sigue muy tensa la situación en Afganistán a raíz de la arremetida en contra de las tropas norteamericanas en el aeropuerto de Kabul Y fue activado el sistema de misiles para repeler los ataques de las líneas enemigas Pentágono no descarta nuevos operativos en contra de los yihadistas en la finalización de la evacuación en Kabul China tilda de doble rasero las acciones de Estados Unidos en Afganistán Rusia denuncia que Norteamérica planea en el espacio un campo de batalla Sospechoso objeto en el cielo ruso asustó a Estados Unidos Se presume que pudo haber sido un misil balístico Otros dicen que fue un ovni Ya les contamos toda la información en las últimas horas Lo más relevante del mundo aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora Los invitamos a que se queden hasta el final del video Y si creen que tiene utilidad, nos acompaña con la manito arriba si son nuevos Por favor, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones Recuerda que su comentario es importantísimo para nuestro canal Arrancamos con la información Estas son las noticias más importantes del momento Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos nuestros suscriptores en nuestro canal Noticias de Última Hora Para hoy con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, Rusia y el mundo Señoras y señores, sigue muy tensa la situación en las últimas horas en Afganistán Luego de que hace dos días misiles en la zona del aeropuerto de Kabul dejara varios lesionados Más de 170 personas civiles que perdieron la vida 13 militares norteamericanos caídos Luego se conoció de la arremetida de las fuerzas estadounidenses en contra de una facción yihadista Donde según las autoridades norteamericanas Se encontraban dos integrantes de la célula yihadista Y también se ha conocido que esta madrugada hubo una ráfaga de misiles en total 5 Que fueron disparados en contra de las tropas en el aeropuerto Kamit Karzai Según fuentes del Pentágono, los cohetes fueron lanzados desde la zona de Kair Ka'ana Muy cerca de las instalaciones del aeropuerto internacional de la capital de Afganistán Hasta esta hora que estamos haciendo la grabación del video No se conoce la magnitud de los daños o si causó víctimas este nuevo hecho en Kabul Según el canal afgano de Noticias Tolo Recordemos que una de estas arremetidas fue perpetrado por un dron estadounidense Contra un vehículo donde presuntamente viajaban seis integrantes yihadistas Y otro que impactó contra una vivienda Se sabe que por medio de los portales de noticias de Afganistán Fue activado, se dice, inmediatamente el sistema de misiles de Estados Unidos para su defensa Y se sabe que al menos pudieron interceptar un cohete que fue lanzado del aeropuerto de Kabul Y el mismo gobierno de los Estados Unidos ha alertado Que en cualquier momento se podría producir un nuevo ataque en la evacuación Que viene realizando Norteamérica a sus aliados afganos y a los estadounidenses Que están en Afganistán y que tienen fecha límite hasta el 31 de agosto por parte del gobierno talibán El ejército norteamericano mantiene sus operativos en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul Tras estos ataques con cohetes registrados esta madrugada Informó desde la Casa Blanca el gobierno de Joe Biden El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el jefe del Estado Mayor Rock Lane También han publicado que el presidente Joe Biden ha dicho sobre el ataque con cohetes En el aeropuerto internacional Hamid Karzai De que las operaciones van a continuar sin interrupción Informó la portavoz de la Casa Blanca James Psaki en un comunicado Por otro lado Biden ha vuelto a confirmar la orden a los mandos para que redoblen los esfuerzos Los sacrificios para dar prioridad a todo lo que se haga necesario para proteger las fuerzas Sobre el terreno en Afganistán Y de otro lado de la información Atención porque en el momento en que se producía la arrepentida en contra de las tropas americanas En el aeropuerto Según agencia de noticias Avia.pro Se habla que un avanzado sistema de defensa aéreo de Norteamérica fue destruido en Afganistán Según fuentes afganas El ejército norteamericano perdió defensas aéreas avanzadas en dos de sus bases militares en Afganistán Los complejos se conocen como el CRAM Y fueron utilizados por el ejército norteamericano Para frenar un poco los ataques con misiles Y derrotar a los vehículos aéreos no tripulados de los talibanes Y miembros del grupo del Estado Islámico Según el diario Avia.pro Ambos complejos CRAM Fueron descubiertos por miembros del Estado Islámico y miembros talibanes Y fueron destruidos Según el comando militar estadounidense Este es uno de los sistemas de defensa aérea que es más avanzado Y que presta el servicio para las fuerzas norteamericanas También se habla que varios complejos fueron destruidos como resultado de los ataques calibanes Mientras que hay información de que los complejos CRAM Fueron destruidos como el resultado de la rápida acción propia del ejército estadounidense Y esta es una de las razones más probables Según los analistas internacionales De lo que está perdiendo hasta el momento el ejército estadounidense en Afganistán Estamos hablando a nivel de equipos militares Es poco probable que Estados Unidos hubiera permitido Dicen también los analistas Que los talibanes se hubieran hecho a los sistemas CRAM Aunque no son tan avanzados Son capaces de repeler con éxito los ataques aéreos y los ataques con misiles Al mismo tiempo fue posible evacuar dos complejos En dos o tres horas De lo que los militares estadounidenses tuvieron bastante tiempo Incluso para una evacuación de emergencia de sus bases militares Señalan los especialistas También resaltan que hasta la fecha los sistemas CRAM se han desplegado en Bagdad Donde se utilizan para repeler los ataques del Hezbollah Y las fuerzas pro iraníes contra la embajada estadounidense Estas son las noticias más importantes del momento De otro lado se ha conocido en las últimas horas Que el portavoz del departamento de los Estados Unidos John Kirby También dijo durante una rueda de prensa este lunes Que en Kabul todavía hay una amenaza activa Sin entrar en detalles por motivos de seguridad de los involucrados Estamos hablando de las fuerzas estadounidenses Hay una operación en curso Y han asegurado que los militares estadounidenses Van a mantener la capacidad de defenderse Mientras continúa el proceso de evacuación en Afganistán También el funcionario norteamericano ha señalado los planes de retirar a los efectivos norteamericanos de Afganistán Junto con los aliados Y se aborda que en primavera Washington estaría en contacto con el gobierno En un intento de calcular el mejor momento para ello Pero que dicen desde el gobierno norteamericano La expectativa era que el gobierno Ghani Presidente que huyó del país se mantuvieran en el poder Y nadie podría imaginar lo rápido que el gobierno iba a disiparse Literalmente Indicó el portavoz del Pentágono Quien remarcó que no hubo manera de predecir estos sucesos Actualmente los militares norteamericanos operan en Kabul A sabiendo de que pueden afrontar efectivamente a remitidas Tras la reciente destrucción de un coche bomba que se dirigía al aeropuerto Hubo ataques contra las instalaciones aeroportuarias Recordó Kirby La corriente de advertencia sigue siendo real Sigue siendo activa Y en muchos casos sigue siendo específica No las estamos tomando muy en serio Y lo haremos hasta el final Subrayó el representante de la defensa Mucha atención De otro lado de la información El jefe de la agencia espacial rusa Estamos hablando de Rokosmos Advierte que Estados Unidos podría intentar instalar armas nucleares en el espacio Con el pretexto de terraformar Marte Que dice esta información En declaraciones que fueron ofrecidas este domingo al periódico ruso Gazeta.ru Dimitri Rogozin habló que actualmente la compañía estadounidense Se habla la compañía fundada por Elon Musk Y que se llama SpaceX Está diseñada para realizar vuelos a la Luna y a Marte Está utilizando el interés del Departamento de la Defensa de Estados Unidos Para la transferencia intercontinental de fuerzas especiales y de armas nucleares Conforme a lo que dijo Rogozin A pesar de que las personas que están involucradas en actividades espaciales Siempre insiste en que el espacio debe estar fuera de la política de todo el mundo Y entiende que la realidad es otra Dice que los nuevos desarrollos que se están implementando por MOOCs Están todos relacionados con el Pentágono El espacio es un pináculo de la política Declaró el director de Rokosmos En este sentido, muchísima atención Porque Rogozin precisó Que las armas nucleares podrían ser enviadas al espacio Bajo el pretexto de una terraformación en Marte Lo cual es un proceso hipotético Que podría darle condiciones debidamente al clima La superficie Y las cuales conocidas en Marte Con el objetivo de hacerlo habitable por seres Y otros tipos de vida extraterrestre Las armas nucleares pueden lanzarse al espacio No con el pretexto de atacar a un adversario hostil Sino con algún pretexto favorable Como por ejemplo Terraformar Marte O en el marco de salvaguardar el planeta De un ataque de asteroides Subrayó El gobierno de Vladimir Putin También fue lance en ristre Y critica la doctrina Que espacialmente tiene Estados Unidos Denuncia que Washington ve al espacio Como una arena militar Y busca superioridad Y dominarla en ello Asimismo El jefe espacial ruso Denunció los peligros De la militarización del espacio En este marco También habló Que no se referirá A los misiles balísticos intercontinentales Pero destaca Que poseen países como Rusia Estados Unidos China Francia Reino Unido Y Corea del Norte Y que están diseñados Para el lanzamiento de armas nucleares Dicen que los misiles Están en el espacio Por unos solos minutos Y Rusia se opone Categóricamente Al despliegue permanente real De las armas espaciales Señaló También el funcionario Enfatizó En que se considera un crimen El posible despliegue De armas nucleares en el espacio Una teoría Adoptada por primera vez Por Elon Musk Quien sugirió en 2015 La detonación de vuelos nucleares En los polos de Marte Para terraformar el planeta rojo Haciéndolo habitable Para los humanos Y calentándolo Con gases de efecto invernadero El titular De esta corporación rusa Ha dicho Que las previsiones Dadas por los analistas Muestran que Los conflictos Que vienen para el futuro Serían el potencial lejano Y podrían comenzar En el espacio Sin embargo Insistió En que Rusia Estará lista y preparada Para frenar cualquier ataque Incluso Desde el espacio exterior Rusia ha reiterado En varias ocasiones Que se opone A la militarización Del entorno espacial Afirmando que Si Norteamérica Lleva sus armas al espacio El mundo se va a enfrentar A una era Inestable Insegura Estratégicamente Razón por la cara Washington Debe adoptar Un enfoque responsable Al respecto Recordemos que El presidente Vladimir Putin Ha declarado Que Estados Unidos Considera el espacio Como un teatro de guerra Y subrayó Que Moscú Se opone A la militarización Del entorno espacial Esto lo dijo Hace unos pocos meses En donde Rusia Dijo Siempre sistemáticamente Se ha opuesto A la militarización Del espacio Al mismo tiempo El desarrollo De la situación Nos exige Mayor atención Al fortalecimiento Del grupo Habría reiterado El mandatario Vladimir Putin Durante una reunión Con su par serbio Alexander Buczyk Celebrada en Sochi En el sur De Rusia Y estamos hablando Que esto fue En el 2019 Y que en ese sentido El jefe del gobierno Ruso Habría subrayado Que Estados Unidos Estaba creando De manera despectiva Que sus fuerzas espaciales En el marco De los objetivos Establecidos En particular Preserven la dominación Estratégica En el ámbito Realizando actividades De manera proporcional Para garantizar La seguridad espacial No solamente de Rusia Sino del mundo Vamos a cambiar De información Mucha atención Amigos de Noticias De Última Hora Porque los congresistas En Estados Unidos Algunos pertenecientes Al partido republicano Están advirtiendo Con acusar a Biden Y están proponiendo Esto ya está en el aire La propuesta De hacer un impeachment En contra Del mandatario Norteamericano Así como lo están Escuchando Amigos de Noticias De Última Hora El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Podría ser destituido De su cargo Mediante la acusación De este último En el contexto De la calificación Extremadamente bajo El líder estadounidense La retirada De las tropas De Afganistán Y la pérdida De la influencia En el Medio Oriente Los congresistas Algunos tienen la intención De acusar al presidente Norteamericano En un futuro próximo Como se desprende De un texto publicado El líder estadounidense Joe Biden No solamente no cumple Con sus tareas Sino que de hecho Socava la autoridad Estadounidense De América Un voto Para acusar Al líder norteamericano Podría tener lugar Este año Y aparentemente Incluso los partidarios De Biden No quieren verlo En el poder Después de sus decisiones Que son completamente Erradas E injustificadas La probabilidad De que el presidente Estadounidense Sea acusado Es bastante alta Según diarios internacionales En menos de un año El presidente Joe Biden Ha perdido casi por completo Su credibilidad A pesar de un programa Electoral Bastante prometedor Además de numerosos Fracasos De la diplomacia Y la política Estadounidense En varias regiones Del planeta La situación es tensa En los propios Estadounidenses Al mismo tiempo Los partidarios De Biden Argumentan Que el presidente Ignoró por completo Cualquier consejo De hecho Está llevando a cabo Su propia campaña Presidencial Cabe señalar Que el momento clave De la pérdida De la confianza En el líder Estadounidense Es la retirada De las tropas De Afganistán Como resultado De lo cual El país fue completamente Capturado Por los talibanes Y las tropas De Estados Unidos Sufrieron Pérdidas únicas En este país En los 10 años De presencia Estadounidense Las proyecciones Indican que los republicanos Miden mejor su postura Que los demócratas Para abordar el tema En realidad Esto sería uno De los temas En los que John Biden También ha fallado Nuevamente Y que como hemos comentado Puede desatar Una tormenta Perfecta Ante este panorama Y ante lo que está sucediendo Efectivamente En Afganistán De otro lado De la información Muchísima atención Un objeto misterioso En el cielo Sobre la región De Amur Cerca de las fronteras Con Rusia Asustó a los Estados Unidos Los medios Norteamericanos Publicaron un video En el que se puede ver Un objeto misterioso Sobre la región De Amur Dejando una gran cola Detrás Esto por supuesto Asustó a los estadounidenses En el mundo Y al parecer Estamos hablando De que se pudiera Haber probado Un misil desconocido Sin embargo Es probable Que el misil Haya sido lanzado Desde una región cercana Lo que generó Una serie de interrogantes En estas imágenes También se puede ver Un objeto Que forma una gran nube Con una cola Lo cual es típico De las pruebas De misiles balísticos Sin embargo En las fotogramas Del video Se puede ver Que no solamente Se habla de una nube Sino que también En objeto en sí Esto permitiría afirmar Que se lanzó Un misil balístico Desde el territorio De las regiones vecinas El video publicado Asustó bastante A lectores estadounidenses En el mundo Que comenzaron A construir Una variedad De teorías Creyendo que Estamos hablando De un ovni Un objeto espacial Que va De una atmósfera Del planeta Y pruebas Del último avión Secreto ruso Hasta la fecha Existe la suposición De que se puede hablar De la prueba De un misil Hipersónico Aerobalístico Ruso Del ARC Sin embargo Hasta ahora No hay comentarios Oficiales Por parte del Ministerio de la Defensa De Rusia Ni por parte Del gobierno Norteamericano Comentarios creíbles Sobre lo que pudo Haber sucedido Con estas imágenes Que les estamos Presentando Señoras y señores Rusia le dice A la OTAN Que debería revisar El retrovisor Y reconstruir Afganistán Samir Kabulov Director del segundo Departamento de Asia Del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia Ha instado a los países De la coalición De la OTAN Para que participen En la operación Militar En Afganistán Para reconstruir La república Según el funcionario Quintamín se desempeña Como enviado especial Del presidente ruso Para Afganistán Todos los países Ricos del mundo Tendrán que reunirse En y junto Con representantes De las nuevas autoridades Afghanas Deben discutir Los temas De reparación económica Y social En primer lugar Esto por supuesto Concierra a los países Que estuvieron allí Con sus ejércitos Durante 20 años E hicieron lo que vemos Es una cuestión De honor Y conciencia De estos países Corregir Al menos Algunos de los errores Que se han cometido Aseveró Kabulov Durante una entrevista Con Rusia 24 Asimismo Se hablan De descongelar Los fondos El diplomático ruso Instó a Occidente A que no congele Los activos financieros De las nuevas autoridades Afganas Si nuestros colegas Occidentales Realmente se preocupan Por el destino Del pueblo afgano Entonces No hay que crearle Problemas adicionales Congelando la reserva De oro Y divisas Del estado afgano Almarcenadas En los bancos Estadounidenses Apuntó En este sentido Kabulov Propuso Abrir corredores Humanitarios Para el suministro De esta ayuda En la población Es decir No crear un incentivo Adicional Para que la gente Huya del país Afirmó El funcionario Ruso Además También Rusia Cree que descongelar Los fondos De occidente Evitaría el colapso De la moneda Nacional En Afganistán Aparte de otras Medidas Para mejorar La situación En el país De Afganistán Kabulov Recalcó Que es necesario Convocar A una conferencia Internacional Representativa En la que se debe Discutir exactamente Los proyectos Que se deben Resolver Enfatizó Que esto no es Solo prioridad Para Rusia Sino para muchos Otros estados El diplomático También advirtió De la amenaza Un aumento Del tráfico De estupefacientes Que es real En Afganistán Pero indicó Que no solo Debemos estigmatizar Y condenar La producción De estupefacientes En el territorio De este país Sino que se debe Ofrecer una alternativa Productiva Respaldada por Instrumentos financieros Económicos Y adecuados China Por su parte Está acusando A Estados Unidos De utilizar Un doble rasero Tras su ataque En Afganistán Al tiempo Que respeta La soberanía afgana Estados Unidos Debería tomar Medidas concretas Para ayudar A Afganistán A combatir El terrorismo Y a detener La violencia En lugar de aplicar Una política De doble rasero O luchar Selectivamente Contra el terrorismo Afirmó El domingo El canciller Chino Wang Yi En una conversación Telefónica Con el secretario Estadounidense Antony Blinken El jefe El jefe De la diplomacia China Indicó Que la situación En Afganistán Ha experimentado Cambios fundamentales En la comunidad Internacional Y debe de ayudar Y guiar positivamente A los talibanes En lugar de ejercer Presión sobre ellos También Recordó Que en particular Estados Unidos Debe de colaborar Con la comunidad Internacional Para asignar Urgentemente Asistencia económica Humanitaria En Afganistán Así como ayudar A los nuevos gobernantes Para mantener Estabilidad social Económica Y reconstruir Al país Devastado Durante las últimas Dos décadas En alusión A la campaña Militar De Estados Unidos Juan señaló Que Washington Es claramente Consciente De las causas De la actual Situación caótica En Afganistán Y manifestó Que recientemente Estos acontecimientos Han demostrado De nuevo Que la invasión Afganistán Nunca pudo eliminar A las fuerzas Terroristas En este país En respuesta A la insistencia De Blinken De que el Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Debe actuar Ante la situación De Afganistán Tras la toma Del poder talibán El canciller chino Subrayó Que cualquier acción De este consejo Debe contribuir A aliviar Las tensiones En lugar de Intensificarlas Y contribuir A una transición Sin contratiempos De la situación En el país afgano En lugar de un retorno A la confusión Asegura El funcionario Del gobierno De Xi Jinping Ustedes Que opinan Amigos De todos estos temas Que les hemos expuesto En el día de hoy Los invito Si son nuevos A suscribirse al canal Activar la campanita roja De notificaciones Por favor Nos dejan sus comentarios Que son importantes Para el canal Y los invitamos Si creen que Este contenido Tiene utilidad Nos acompañen Con un like Y nos escuchamos En el próximo contenido Un abrazo para todos Dios los bendiga Bendiciones para todos En sus hogares Oramos por Afganistán Oramos por el mundo Para que la paz Retorne prontamente